Saludamos a todos nuestros televidentes, canal institucional realizando este servicio social para mantener informado al país. Me encuentro en este momento en el IDEAM justamente con su director Omar Franco. ¿Y cuál es ese balance que le damos a la ciudadanía en materia de lluvias, lo que se presentó y lo que viene? Bueno, contarle a todos los colombianos que hemos tenido un mes de marzo lluvioso, inclusive superaron sus niveles por encima del 50% en muchas de las estaciones que monitoreamos nosotros. Esto ha hecho por supuesto entonces que tengamos una acumulación de lluvias muy importante en nuestras laderas, en nuestros ríos, que hacen que aumente la vulnerabilidad por supuesto para la población. Eso básicamente nos representa entonces que una gran concentración de lluvias sobre el occidente, suroccidente del país, particularmente sobre el litoral del Pacífico, es donde hemos tenido la mayor intensidad de precipitaciones, no sin antes advertir que sobre el norte de Santander y algunos municipios de Santander también se presentaban lluvias intensas. Eso fue lo que pasó en el mes de marzo. Ahora, lo que nosotros estamos informándole al país es que viene el mes de abril y el mes de abril por supuesto representa uno de los meses más lluviosos del primer semestre del año, por supuesto es el pico de precipitaciones para la región andina, el comienzo de las lluvias para la región caribe, entonces vamos a empezar a registrar precipitaciones en gran parte del mes. Quiero decirle básicamente a todos que sobre esta primera semana del mes de abril, si bien vamos a registrar una disminución en la fuerza de las precipitaciones, no quiere decir que no vayamos a registrar algunas lluvias en muchas partes del país, en algunas zonas podemos tener por lo menos un alivio en términos de lluvias, pero por ahora el pronóstico nos da cuenta de que vamos a seguir teniendo precipitaciones en gran parte del territorio colombiano. En materia de alertas, ¿cuáles son esos municipios que deberían tener una atención más especial para evitar una situación como la que se presentó en Mocoa? Bueno, con relación a los departamentos que están en una condición de nivel de riesgo importante, podríamos señalar que los departamentos de Antioquia, departamento entre Santander, departamento como Dinamarca, Tolima, Valle del Cauca, departamento de Nariño, Putumayo, son departamentos y Cauca son departamentos que tienen que mantener su sistema de alertas y por supuesto con el paso del mes de abril entrarán departamentos como los del eje cafetero, particularmente el departamento de Caldas y todo lo que tiene que ver con el departamento de Boyacá, entrarán a activarse esas precipitaciones y por supuesto colocar en nivel de riesgo a alguna población, luego las alertas aumentarán en la medida que vaya pasando el mes de abril. ¿Cuáles son esos ríos que ha monitoreado precisamente el IDEAN y cuáles son los puntos más vulnerables? Bueno, en términos de ríos tenemos particularmente el río Magdalena, que es uno de los principales afluentes colombianos, está mostrando ya unos niveles de alerta roja, sobre algunos lugares, particularmente sobre los departamentos de Tolima, Nariño, inclusive ya en algunas regiones del departamento de Santander, contamos con condiciones de alerta roja por aumento de los niveles y por supuesto las inundaciones que están allí causando, pero allí es importante señalar que las grandes microcuencas abastecedoras a ese cuerpo principal están pensando a registrar lluvias muy intensas y por supuesto podemos tener crecientes súbitas, podemos tener deslizamientos y si no tomamos las precauciones podemos tener emergencias importantes. No quiero con esto alarmar a nadie, sino alertar que es distinto, que todos tomamos en cuenta esta información para tomar decisiones de manera responsable, de manera juiciosa, de manera seria y evitar al máximo riesgo. Doctor Franco, ¿qué tan importante es el tema de la deforestación? Porque este municipio precisamente registró unas cifras altas durante el 2015, ¿cuáles son ellas? Pues registramos una pérdida de cobertura forestal de 59 hectáreas para el año 2015 en el municipio de Mocoa, pero por supuesto para todo el país es de 120 mil hectáreas de bosque natural pérdidas al año. Pues doctor, muchísimas gracias. Por otro lado, nosotros queremos recordarle a todos nuestros televidentes que pueden realizar sus aportes a través de la cuenta bancaria de ahorros de la vivienda, la número 021-666-888. Continuaremos informando a la ciudadanía, canal institucional presente con las familias en Mocoa. ¡Gracias!